¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 5 de junio de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.12.63, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, pero también con un marcado nivel de sobrecompra de la divisa única con objetivos en 1.13.05 y 1.13.30. A la baja, 1.12.40, 1.12.15, 1.11.85. Esta pérdida de velocidad del movimiento alcista actual puede estar generando, o está generando de hecho, una divergencia ante el momento y la curva de precios que podría subir, redundar en una caída del euro en las próximas horas, una posibilidad que se acrescenta con esta vela que está cubriendo la anterior y que es, bueno, generalmente sinónimo de cambio de tendencia. Es decir, antes que muy sobrecomprado el par, entrando en zona de trading, ahora saliendo de zona de la sobrecompra, o sea, un nivel que llegó al 80% prácticamente del RCI, momento que pierde velocidad, estocástico, iniciando una señal bajista importante. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2708 ante el dólar, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, pero con esta vela que significó un cambio de tendencia en las últimas horas del mes de mayo y tiene objetivos ahora en 1.2750 y 1.2805, los máximos del día 21 de mayo. A la baja, 1.2645, 1.2605, 1.2555 los mínimos del viernes pasado, con indicadores que muestran una cierta sobrecompra del par, pero todavía sin que esta se vea extrema y con posibilidades de que el precio siga creciendo en las próximas horas, uniendo los últimos mínimos ascendentes, aparece una corta línea de tendencia alcista que guía el movimiento del par en estas últimas sesiones. Por su parte, el dólar yen cotiza a 108.29, una tendencia que lentamente se pronuncia favorable al dólar, con una figura de hombro cabeza a hombro invertido que está provocando ahora un cambio de dirección del par, que tiene objetivos alcistas en 38.2 de la caída anterior, de 109.91 a 107.83 y en la zona de 108.65, por encima de ese nivel del 50 y 61.8% de este movimiento, en 108.85 y 109.10 respectivamente. A la baja, 108.15 y otra vez 108, 107.80 los mínimos de la semana. Hasta el momento, los indicadores de las señales alcistas, directamente ya en estas horas, el precio está vulnerando además su media móvil simple de 20 periodos, la cual de todas maneras sigue apuntando a la baja. En tanto, el dólar canadiense cotiza a 1.33.79, ante el dólar, una tendencia que favorece al lunes en estas horas, imprevistamente cambió en el rumbo del par en las últimas sesiones del mes de mayo y ahora en las que llevamos de junio con un primer soporte en los mínimos del mes anterior en 1.33.55, el cual sigue 1.33.35 y 1.33.15, al alza 1.34.05, 1.34.35, 1.34.55, una línea de tendencia bajista, guía el movimiento del par en las últimas sesiones con objetivos claramente a la baja para lo que queda de este día miércoles. Sin embargo, allá aparece sobrevendido el par, con un nivel de sobreventa importante, momento que pierde velocidad y ambos indicadores en conjunto podrían estar mostrando un probable cambio de tendencia, el cual solo llegará al quiebre de esta línea de tendencia que ahora pasa por 1.33.95. En tanto, el dólar australiano cotiza 0.69.96, una tendencia alcista del gráfico de 4 horas enmarcada en un canal en esa dirección con objetivos en 0.70.15, 0.70.45 y 0.70.70. La baja 0.69.65, 0.69.35, 0.68.95 los mínimos del día 30 del mes pasado, sobrecomprado el OCI con momento que pierde velocidad y estocástico agotado en su instancia superior. Todo está dado para que este canal sea vulnerado a la baja y caiga el precio del dólar australiano en las próximas horas, al igual que lo que puede suceder, por ejemplo, con el euro y el dólar canadiense. En cuanto a los pares cruzados, el euro ya en 1.21.96, una tendencia que lentamente se pronuncia alcista, en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia que se produjo el día de ayer, con objetivos en 1.22.30, 1.22.55, 1.22.80, a la baja 1.21.80, 1.21.55, 1.21.25, medido con FIBO todo este movimiento bajista que se aprecia también en el gráfico diario. El precio alcanzó un 50% en su máximo de hoy y tiene por encima de este nivel el 61.8% en la zona de 1.22.60. Los indicadores siguen apuntando al alza, al igual que en los últimos días, pero ahora con menor fuerza dado que esta vela del 50% está ofreciendo algún tipo de rebote a la baja. En cuanto al par, libras tarlina yen, cotiza 137.61, con tendencia que se mantiene bajista claramente en el gráfico de 4 horas, pero con algún indicio de recuperación de la divisa británica, con objetivos en 1.137.85, 1.138.25, 1.138.60, a la baja 1.137.10, 1.136.55, 1.135.90. Cabe acotar que el segundo objetivo son los mínimos de esta semana hasta el momento. Los indicadores con alguna señal alcista de corto plazo, todavía sin mucha convicción, pero el quiebre de esta línea de tendencia bajista que se produjo a primera hora de hoy le da esperanzas a la divisa británica de crecer, que tiene además esta media móvil de 60 periodos exponencial por delante, por encima del nivel actual y que por ahora ha ofrecido una guía para el cruce. Las materias primas, el petróleo 53,11, tendencia bajista a través para el gráfico de 4 horas, que lateraliza, en verdad sin ofrecer una caída importante, pero esta pérdida de velocidad le da algún tipo de indicio de recuperación a la materia prima en las próximas horas, para lo cual deberá superar 53,80, en cuyo caso aparecen por encima de ese nivel 54,70 y 55,70, a la baja los mínimos del día viernes pasado en 52,10, luego 51,35 y 50,55. Los indicadores salen de la zona de sol de venta, con momentos ya ofreciendo una fuerte divergencia entre su línea y la curva de precios. Todo esto en conjunto podría determinar un alza del precio del petróleo, que de todas maneras se ve limitado por ahora por debajo de la media móvil de 20 periodos. Finalmente, es muy fuerte el alza de la onza de oro, lo que cotiza 1.337 dólares con 40 centavos, ya tocó 1.340 dólares en su máximo de hoy, prácticamente a 5 centavos estuvo de hacerlo, y esta continuación de tendencia alcista, este canal de tendencia alcista, muy corto en verdad en su extensión, tiene su próximo objetivo por encima del máximo mencionado, 1.346,70 y 1.150,40, el primero de ellos máximo del año que alcanzó el día 20 de febrero. A la baja, los soportes inmediatos aparecen de 1.332,30, 1.329, 1.323,95. Totalmente sobrecomprada la onza, esto es inminente un cambio de dirección, con un 87% de demanda contra oferta en RSI, y momento que mantiene una velocidad alcista importante, lo cual de alguna forma limita la caída que pueda sufrir el metal precioso en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.